muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo esta portada que están viendo atrás de mí en la que vieron en la portada de mi vídeo de youtube bienvenidos chicos yo soy vir y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de este mapa como hasta el mapa nada chicos no voy a hacer muy largo este vídeo realmente porque quería mostrarles pues bueno como siempre traerles la información más relevante no tanto por alargar el vídeo pero como siempre hay que recordar chicos y para alargar un poquito más este vídeo primero que nada darle gracias a todos aquellos que han suscrito ahorita ya pasamos la barrera de los 2300 personas vamos directamente a las 2500 créanme que les deseo mucha felicidad a todos ustedes muchas gracias créanme que me hacen muy feliz y creo que todas las noches desveladas que me pasaba haciendo estos vídeos creo que a la gente pues bueno si bien no la ven 200 agentes cuando yo empecé la veían 1 2 3 ahora la ven 4 5 7 32 vistas y en algunos casos ha llegado hasta 2000 y 3000 vistas chicos muchísimas gracias en serio a todos esos que la ven a todos los que se suscriben a todos los que están apoyando al canal venga 10 de 10 chicos en la descripción de este vídeo en la parte de abajo voy a dejar los links de fotos más fotos más fotos y al final un link de el vídeo de prácticamente toda la zona nueva de la 4.8 si usted no quiere especie spoiler pero bueno pues no se lo coma digo también por último para dejar este vídeo ya que se vaya con unos dos minutos pues quiero comentarles que van a agregar para cuatro personajes van a agregar unas especies de de lucecitas llamativas en el caminar de los personajes no recuerdo cómo le llaman a eso pero son como llamemos como brillitos cuando vayan caminando los cuales van a ser en este caso de look ninguan está que me fue el otro nombre está allí y me falta un cuarto personaje que no recuerdo en este momento tengo un segundo y ahora les digo y el último personaje como no podía faltar y como ya les dije en el último vídeo que casualidad va a ser girará bien yo decía que era como un brillito vale básicamente volviendo del vídeo porque no lo había visto bien pues ahora le presté un poquito de atención y volvía a terminar de grabar este vídeo van a dejar una pequeña estela donde caminen no es que van a caminar diferente como ya lo hacían no simplemente van a dejar un brillito cuando vayan caminando van a ir caminando y atrás de ellos le va a salir un brillito dependiendo del personaje va a ser un brillito un viento algunas florecitas en el caso de killer van a ser como florecitas porque bueno obviamente van a ir de acuerdo a su elemento en el caso de dilu parece ser que van a ser unas pequeñas explosiones unas pequeñas brillitos como de quemado con lo cual viene bastante bien y bueno lo van a poner en el apartado cerca de donde ponen el el gladiator que el de este caso es el las alas voladoras por así decirlo y el nombre bueno en fin con lo cual chicos os invito a que vayan al link a la parte de abajo antes de que lo que pero antes de que lo quiten la página de reddit y como siempre muchísimas gracias yo soy bien me despido para no hablar más este vídeo nos vemos en la próxima y venga emily ella y emily ella y emily ella y emily ella y emily chicos apoyen el otro vídeo que queremos a ella emily en la que ha visto en los comentarios qué piensan de ese nuevo combo ella y emily bueno y ahora sí nos vemos chicos bye bye que tengan buena noche bye 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 adiós y